José Alberto, vos venís del área de la agricultura familiar. Comentame un poquito cómo ha crecido esta área y cómo ha sido reconocida y cómo se ha fortalecido en estos años. Bueno, en realidad lo que ocurre con la agricultura familiar es histórico, o sea, es un tema histórico, la temática, la problemática de la agricultura, no solamente en Argentina, es en el mundo y en América Latina. En América Latina vos tenés 15 millones de productores. En Argentina nosotros tenemos cerca de 220.000 agricultores familiares que se representan en el 65% del sector productivo. Lo que pasa es que antes se lo visualizaba como un tema solamente o meramente de asistencia o de asistencialismo social y no se le daba el rol productivo que tiene. Es decir, cuando uno habla de que el algodón, el 70% de los que hacen algodón son pequeños productores, productores familiares, o los cañeros tucumanos, o los viticultores, o los yerbateros de emisiones. Es decir, cuando vos estás hablando de que todas esas producciones están básicamente sustentadas por agricultores familiares, vos decís, ya pasa de ser un problema meramente de asistencialismo, sino tiene que ver con problemas estructurales, productivos, donde es más que eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno redescubre, cuando uno resignifica el tema de la agricultura familiar, se da cuenta que la tecnología tiene que, uno tiene que empezar a buscar tecnologías apropiadas para este sector. Y es así donde empezás a hacerte preguntas desde el punto de vista de investigación, no solamente de ser eficiente, mejorar la producción, sino también de humanizar el trabajo, de hacer más confortable, si se quiere, el trabajo, ¿no? Es decir, uno ya no lo ve como, no es histórico esto de que antes se trabajaba con tracción a sangre. Hoy en nuestro país existen todavía, y muchos productores así. Entonces, uno tiene que ir generando tecnologías apropiadas para humanizar el trabajo, para hacerlo más eficiente, más confortable, y bueno, y es por eso que hay niveles de tecnologías que se van adecuando a los sistemas productivos. Por eso hemos creado la cosechadora de algodón Javillú, la cosechadora en caña en verde, la cañera, y así una cantidad de maquinarias que son accesibles a los sistemas productivos más familiares. Entonces, no solamente eso, sino también que hacen al confort, ¿no? Desde las energías renovables, todo lo que tiene que ver con la generación de tecnología o la generación de conocimiento que tiene que ver con la mejor utilización de los recursos naturales. Digo, todo esto tiene que ver también con la agricultura familiar. Por eso cuando uno habla de la agricultura familiar, habla de temas que tienen que ver con problemas históricos no resueltos, el tema del acceso al agua, de la calidad de agua, el tema del acceso a la tierra, el tema de la transición agroecológica, es decir, cómo uno genera o produce alimentos bajo un contenido de contaminantes cada vez menor, ¿no es cierto? Porque uno lo que tiene que mantener es que todo sea sustentable, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de cosas tiene que ver con la producción de la agricultura familiar. Pero además el INTA siempre, siempre ha mantenido su liderazgo en cuanto a la generación de conocimiento en lo que hace a todas las cadenas productivas. Hoy el ministro hablaba de las 30 y pico de cadenas productivas que tenemos y obviamente los eventos que tienen que ver con la biotecnología y otros desarrollos tecnológicos que estamos haciendo, tienen que ver también con el trabajo del INTA. Y por eso es que cuando yo te comento de esto de forma tan amplia es porque justamente el crecimiento que ha tenido nuestra institución, no solamente desde el punto de vista de atender a todos los sectores, sino también de ir trabajando en aquello que tiene que ver con la frontera, el conocimiento. Nosotros tenemos hoy oficinas del INTA, oficinas del INTA en Francia, en Montpellier, donde tenemos cuatro investigadores con un coordinador que están trabajando en forma conjunta con los investigadores franceses. En temas que tienen que ver con biotecnología, con desarrollo de los territorios, con distintas temáticas que son importantes para nosotros, pero lo trabajamos de par en par. Y a nivel mundial reconocen el INTA como una institución muy prestigiosa, ¿verdad? Y sí, te estoy comentando de que en Francia hay un organismo que se llama Agrópolis. Ahí hay una oficina del INTA y una oficina de Brasil. Digo, no es poca cosa. Y estamos pensando abrir en otros lugares. Digo, esto tiene que ver con esto de que nosotros no nos quedamos, estamos tratando de avanzar cada vez más y en forma más articulada con todos los agricultores y con todos los productores de nuestro país, de América Latina, estamos asistiendo muy fuerte a todos los compañeros y a todos los colegas y a todas las misiones que estamos teniendo, no solamente con América Latina, la CELAC, sino África mismo. El tema de la transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, y que viene aparejado después con el tema de la venta de máquinas, la venta de insumos. Es decir, hay una relación donde la generación de conocimiento tiene que ver con esto de que no solamente avanzás con el conocimiento, sino que después avanzás con esto de la complementaridad con otros países de la región.